No, hay gente que es muy cara dura, Adri. Claro, no le importa nada. Barbie, recién salida acá de la... ¿Cómo andan? Tanto tiempo. ¿Cómo estás vos? Bien, contenta. Esa mesa es súper fuerte. Mujeres con mucha personalidad, mujeres con mucha trayectoria, con mucho vivido. Así que por momentos me sentí incómoda, por momentos no, pero nada. ¿Por qué te sentiste incómoda? Y hubo ahí un momentito medio tenso que no me lo esperaba, la verdad, pero... Pero bueno, no, nada. O sea, conociendo a Marcela, ¿viste? ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es? ¿Por qué se enojó Marcela? Te pregunto yo si no. No, medio que se enojó porque me dijo... Porque había subido un montón de videos y fotos del cumpleaños de ella. Y la verdad que como vi que todo el mundo grababa, dije... ¿Qué sé yo? Era parte de eso. Y se enojó, se molestó. Se enojó, se molestó, se molestó. Se enojó. No me lo esperaba, me lo dijo tipo a la ira, así como... ¿Viste en seco cuando te lo dice las cosas? Pero bueno, como vi que todo el mundo subía fotos, dije... Bueno, yo también subo. Encima la robé y le sumé seguidores. Le sumé seguidores. ¿No cruzaste antes de que arranquen a grabar? Porque te lo podría haber dicho capaz en privado. No, 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 me lo dije ahí en la mesa en seco. O me pude haber tocado timbre también en casa, pero... O por burlando. Pero bueno, también viste que se había enojado una vez que no vino, por el lobby shower y todo eso. Que también medio que viene enojada conmigo de varias... Como que me estáis mandando varias cagadas. Me pedí disculpas porque bueno, qué sé yo, fue una tontería, una huevada mía que tal vez a ella le molestó. Y bueno, viste que hoy te mandé la caga y que pedí disculpas. Pero le pedí disculpas. Viste que quieren generar también rating, que sale el programa. Capaz que no te lo dijo en privado y te lo dijo al aire para... No, porque en realidad yo llegué medio tarde, como que llegué a la mesa y grabamos ahí de una y me lo dijo ahí de una. Está bien, la entiendo, qué sé yo, no sé. A mí no me chupo en huevo. Si en el caso graban y eso no. Pero bueno, entiendo que es la intimidad de ella y está... Es respetable, obvio. Bueno, lo que le molestó más en latinar fue esta foto. Esta foto. Esta imagen. Está bailando con Barbie, ¿no? Arriba de la mesa. No, con Juana. Ah, Juana, pensé que era Barbie. Le puso feliz vida, mirá qué hermoso. Feliz vida. Bueno, pero Barbie, con cariño. Barbie y Franco, después le recriminaron en polémica y dice que estuvo incómoda. Parece que va a estar fuerte, porque aparte la cara de Barbie es como la pasé para el norte. O sea que le pará, pará, pará. Pero entonces, bueno, o sea, la invitó para destratarla al aire. Ahí, ahí, para no, para... Suele pasar. No, 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 para. Hay conductores y conductoras de eso. Está mal. Digo, ahí coincido en lo que está diciendo Barbie. O sea, digo, sos vecina, estás al lado. Me estás invitando a tu cumpleaños. O sea que, digamos, estás dentro del nivel de gente de amiga, porque no invitas a cualquiera al cumpleaños. No importa, por Fernando, por ella, por lo que fuere, digo. Hablalo de manera privada. ¿Me invitas a tu programa para destratarme en vivo? En este caso, porque yo sabía que no, no, hay que verlo, capaz que se sintió así. No sé, no, no, estoy, hablo por lo que escucho que dice Barbie, no vi el programa. Sí, sí, no se vio, sale el fin de semana. Lo que pasa es que vamos a ver el concepto. Así que el lunes vamos a ver. Esto es un alerta spoiler, fue esto. Es un alerta spoiler. Si quieren ver cómo la pasa para el norte, Barbie Franco, es imperdible este fin de semana. Bueno, si no lo mostramos el lunes acá. Sí, no lo mostramos el lunes acá.